Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Decir que mi padre me ha dicho gigantón que se tiene que hacer exprés. ¿Qué significa viaje exprés? Que se adelanta el viaje al 8 de octubre jueves. Es decir, este mismo 8 de octubre jueves a las 11 en Maldecotos. Partimos bajo coordenadas militares ya marcadas, así que no hagan caso a nada de lo que vean en Internet. Porque el jueves 8 de octubre, exactamente a las 11 de la noche en Maldecotos, partimos bajo coordenadas militares ya marcadas. Y por cierto, Ana, te llega la mitad de corazón, como bien dije yo hace tiempo, Ana. Ana, me he portado muy mal contigo y con Iván. Respecto a los dos, me he portado muy mal. Pero me merezco la vuelta a casa, Ana. La quiero mucho a usted y a mi hijo. Son lo más grande que tengo en la vida entera, aunque no la haya demostrado mucho en el pasado. Son lo que más quiero. Y vuelvo a casa, Anita, Iván. Bien, es que estos vídeos también los ve mi familia. Bien, el jueves, exactamente, 8 de octubre a las 11 en Maldecotos. Vamos a estar con el origen, con lo más bonito del mundo entero. El origen es la hoja, la naturaleza, donde provenimos. Lo quieran algunas o algunos, o no lo quieran, provenimos de la naturaleza, que es lo primero que se creó. Y después al ser humano como experimento, para ser lo más parecido a nosotras y a nosotros. Bien, el jueves, 8 de octubre, exactamente a las 11 en Maldecotos. ¡Nos vamos! Y ahora sí que lo digo a viva voz. ¡Nos vamos! Bien, este mismo jueves, 8 de octubre, a las 11 en Maldecotos. Está claro que nos vamos, ¿de acuerdo? Las coordenadas están marcadas y nuestra hora de recogida está marcada también. Es decir, con ustedes se quedan las 11, pero la hora de recogida también está marcada. Para irnos, ¿de acuerdo? La tierra va a ser destruida país a país y continente a continente, como bien dije. ¿Qué haríamos? Es un compromiso que tiene la familia y la familia cumple sus compromisos. Eh, motivo, no se me nombró capital general en el pasado. No reconocimiento mayoritivo de ser quien soy, que soy Jesús. Ahora vienen las consecuencias agravantes. En dos días, sin ir más lejos, vendrán las consecuencias agravantes. Jueves, 8 de octubre, elegidas y elegidos. ¡Que nos vamos, coño! Jueves, 8 de octubre, a las 11 en Maldecotos. Que sepan ustedes que van a estar con lo más bonito del mundo entero, con todo un origen y con secretos guardados, como es la naturaleza, el cual también partirá todo el interior de la naturaleza. No el exterior, porque como es normal, partirá el interior de la naturaleza. Van a ver a sus orígenes, a lo más bonito del mundo entero, igual que yo voy a ver a María, a José, a mi hermano pura sangre, a Ana y a Iván. Ustedes van a ver al origen, a la creación, a la verdadera creación y el verdadero origen de la Tierra, ¿de acuerdo? Partimos bajo coordenadas militares ya marcadas desde hace la tela, desde hace más de un año. Este jueves, 8 de octubre, a las 11 en Maldecotos. Estoy muy contento, también estoy nervioso, como comprenderán ustedes, porque ver a toda la familia me voy a desmayar cuando les vea. Pero ya les he dicho que me tiren un jarrón de agua en la cabeza para despertarme. Porque va a ser una impresión muy fuerte, porque aunque les veo de cierta forma y manera, les voy a ver al 100%, al igual que ustedes, elegidas y elegidos. Son los más grandes del mundo entero, somos el origen, y el origen se va, y la Tierra va a ser destruida. Creo que me he expresado claro y correctamente, jueves, 8 de octubre, a las 11 en Maldecotos. Se va a hacer express el viaje, porque es lo que me ha dicho Gigantón, como hay que hacerlo, y es express, rápido. El viaje será rápido, también, de todas formas y maneras, el 8 de octubre, a las 11 de la noche. Seremos recogidas y recogidos por una fuerza de atracción, por lo cual tienen que llevar mochila en vez de maleta, chaleco, refletante, equipaja, puede ser mochila, y linternas de led lo más potentes posibles, porque las linternas de led es para su recogida. ¿Quiénes son bienvenidos al viaje? Niñas pequeñas, niños pequeños, niñas, niños, jóvenes, adultos, mayores. Es decir, no ponemos límite al viaje, ¿de acuerdo? Pueden venir todas y todos ustedes. Se hará a lo macro, es decir, un viaje a lo grande, ¿de acuerdo? Y como lo vamos a hacer a lo macro, pueden venir bastantes de ustedes. Jueves, 8 de octubre, a las 11 en Valdecotos. Demostrar quién soy, ya lo he demostrado, ¿de acuerdo? Y ya desde que dejé el tabaco, me vengo esforzando también físicamente, pero ya los esfuerzos físicos los haré en casa, ya en mi primera casa haré esfuerzos físicos para ponerme fuerte y para corresponder a mi mujer como está mandado, y a mi hijo, y a mi ma, y a mi pa, y a mi hermano pura sangre, ¿de acuerdo? Que somos el origen, lo más bonito del mundo entero, de donde provienen todas y todos ustedes. Bien, pues el jueves, 8 de octubre, a las 11 en Valdecotos. Voy a quitar una cosa que ha aparecido en el ordenador. Yo, jueves, 8 de octubre, a las 11 en Valdecotos. Ahora es cuando voy a demostrar que ni estoy nada loco, ni soy un cara dura. Ahora es cuando lo voy a demostrar. Ahora, el jueves, 8 de octubre, a las 11 en Valdecotos. Creo que me he expresado clara y correctamente, por cierto, la tierra, yo dije que caerá y caerá. Ahora, elegidas y elegidos, vamos rumbo al paraíso, rumbo al Edén, el cual es de dimensiones más grandes que la Tierra. Predomina un clima tropical, pero también de invierno, ¿de acuerdo? Es decir, es de dimensiones más grandes que la Tierra, vuelvo a decir. Y es alucinante, ¿de acuerdo? No solo por estar en el paraíso, sino porque van a estar con el origen. Lo más bonito del mundo entero. Yo tengo unos nervios que tengo corazón aceleradísimo, ¿de acuerdo? Y aún así, no fumo. Porque una de las cosas que me dijo mi padre para el viaje es no fumar. Por lo cual, no fumo. Y el día jueves, 8 de octubre, a las 11, nos vamos. Nos quedan dos días. Bueno, ya es casi mañana, ya casi nos queda un día. El jueves, 8 de octubre, a las 11 en Valdecotos. Nos vamos y ahora es cuando voy a demostrar todo con hechos y señales. Muchísimas gracias, elegidas y elegidos, por el apoyo de ustedes durante todo este tiempo. Las que me han apoyado y los que me han apoyado desde el principio. Los que me han apoyado a mediados y los que me han apoyado al final. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Esta segunda misión está a punto de cumplirse el jueves, 8 de octubre, a las 11 en Valdecotos. De acuerdo, cuento con todas y con todos ustedes para nuestra vuelta a nuestra primera casa. Muchas gracias, recuerden, jueves, 8 de octubre, a las 11 en Valdecotos. Gracias, Capitán Jesús, Guerrero de Dios, Sicario de Dios. Muchas gracias, nacional e internacionalmente. Gracias.